Bueno, ahora sí, la segunda prueba técnica de Halo Infinite ha concluido, y tal y como les mencioné en uno de los videos anteriores, en esta ocasión voy a hacer un breve repaso, así como una pequeña opinión de lo que fue mi experiencia personal con esta prueba, ahora que por fin pudimos probar el nuevo y flamante Victim Battle que nos habían mostrado desde hace un rato la gente de 343. Debo decir que en esta ocasión creo que definitivamente tengo una opinión mucho más completa, al igual que muchos más comentarios al respecto, sobre todo después de haber jugado a este modo y también haber podido probar los vehículos. Este video básicamente es una respuesta o un complemento al último video que había hecho sobre mi primera experiencia del fin de semana pasado, lo que fue el primer fin de semana de esta segunda prueba. Para los que vieron ese video, bueno, más o menos entenderán el contexto, pero ahora lo voy a complementar con todo lo que viví este fin de semana con el nuevo Victim. Y también de paso hablaremos de una que otra filtración que ha vuelto a salir, no ha sido demasiado como la vez anterior, pero por ahí una que otra cosilla que de verdad nos puede ayudar a complementar lo que muy seguramente vamos a ver en esta primera temporada de Halo Infinite. Así que bueno, vamos a comenzar. Les voy a hablar superficialmente y desde mi experiencia personal lo que me pareció hasta el momento todo lo que implica este nuevo multiplayer de Halo junto con otros detalles. Recuerda que si tú también tienes una opinión te invito a que la pongas aquí abajito en la caja de comentarios. Bien, pues este fin de semana tuvo lugar la prueba mediante el nuevo modo de Victim Battle y gracias a ella siento que pude completar la experiencia del fin de semana pasado y complementarla con este. Primero que nada, el nuevo Victim Battle en verdad considero que se siente, al menos de momento con este primer mapa, un nuevo Victim Battle. Definitivamente, creo que el hecho de que ahora Halo Infinite cuente con, en cierta medida, las mismas armas pero rediseñadas, así como las nuevas, y también juntando el hecho de que ahora tenemos 24 jugadores más una buena cantidad de editamentos que pueden modificar el combate en tiempo real, creo que en verdad la experiencia es significativamente nueva y divertida. En verdad, no se siente del todo parecido a los Victim Battles anteriores, incluso al de Halo 5, claro está. Hay una gran cantidad de cosas nuevas a destacar, tales como efectos de sonido, armas con mucho poder, la mecánica de que en este mapa son los pelican los que te traen todos los vehículos, que por cierto, en un momento hablaré sobre ello también, y por supuesto los modos que pudimos probar en estos días, tales como captura la bandera y el nuevo modo llamado control total. Uff, pues, ¿por dónde comenzar? La verdad es que son algunos aspectos a evaluar. Creo que en definitiva la experiencia de jugar en mapas más grandes se diferencia bastante con respecto a los mapas de 4 vs 4. La mecánica ha cambiado, y es que a pesar de que sigue siendo Victim Battle, hay cosillas que en efecto hacen que esto se sienta algo diferente con respecto a los anteriores. Desde lo que les mencioné de los vehículos, hasta las propias armas, que de hecho ha salido un poco de debate en la comunidad con respecto a las armas, esto debido a que algunos consideran que algunas armas están bien, otros que algunas armas están un poquito fuertes, etc, etc. En mi humilde opinión, creo que las armas están muy bien, sí que es verdad que hay dinámicas que han cambiado, por ejemplo está el caso del rifle de asalto, el cual creo yo que es el más notorio de todos, y es que esta arma, aunque siempre ha sido característica de Halo, nunca ha sido como tal un arma extremadamente poderosa, normalmente es un arma que siempre tiendes a cambiar en cualquier juego, pero ahora en mi opinión creo que es todo lo contrario, al menos en los modos de 4 vs 4, el arma siento yo que está mucho más potente que antes, es mucho más útil, la dispersión de balas no es tan prominente como antes, y básicamente los tiros son muy efectivos, incluso a distancias medias a largas. Vamos, que incluso en algunas ocasiones yo preferí usar este rifle a usar la pistola, y descubrí poco a poco que de hecho es mejor, básicamente este rifle está algo mejorado, no sabría decir si está desbalanceado, mi opinión no, de hecho yo he disfrutado bastante usar este rifle, a mi por lo menos me parece bastante interesante que ahora esta arma tenga esta utilidad, al menos en multijugador, porque siempre puede ser que en campaña sea totalmente diferente, quizá en campaña vas a preferir otro tipo de armas todavía, pero en multijugador la verdad es que se siente bastante bien usarla, incluso ahora parecería que ha pasado un poco a segundo plano la pistola, que obviamente es diferente a la de Halo 5, no sé, en lo personal yo he disfrutado bastante usar esta arma y acabar con unos cuantos enemigos con ella, no considero que esté del todo desbalanceada, en realidad creo que se siente bastante cómodo usarla, pero una cosa si es cierta, y es que recuerden que este juego apenas va a salir, es muy probable que en algún punto algunas de las armas cambien, ya sea por nerfeos, por cambios o por cualquier otro motivo, después de todo tendremos que irlo durante mucho tiempo, y es obvio pensar que muy seguramente en estos tiempos algo van a terminar cambiando, como siempre, ¿será que nefearán el rifle? ¿será que lo aumentarán algo? No lo sé, es muy factible pensarlo, hay juegos que ya lo hacen, Apex Legends lo hace con cada temporada, Fortnite también lo hace, Call of Duty lo hace, todos lo hacen, entonces creo que es viable pensar que en algún momento y eventualmente algunas de las armas van a ir cambiando con el pasar del tiempo, sinceramente así como está Halo Infinite ahorita a mí me gusta, quizá como detalle extra podría decirse que a una que otra arma podría valer la pena aumentarle o disminuirle un poquito el daño, no lo sé, pero fuera de todo ello en lo personal considero que así como están las armas están bastante bien, o bueno, al menos a mí me ha gustado el rifle de asalto, he disfrutado usarlo la verdad, mucho más que antes. Y bueno, antes de pasar a más armas o incluso a los vehículos, me gustaría tomar un momento para analizar un poco lo que es este nuevo mapa y en general el Victim Battle, bueno pues esto ya lo dije más o menos en general durante la transmisión que estuvimos haciendo, pero me gustó bastante el diseño de las estructuras Forerunner que vimos aquí, la verdad es que son prácticamente idénticas al diseño que teníamos en Halo Combat Evolved, Halo 2 y Halo 3, las puertas y las estructuras son prácticamente las mismas, pero obviamente sí que tienen ese tratamiento gráfico más actualizado, creo que en general sí que te hacen sentir como cuando estabas en Halo Combat Evolved o Halo 3, y al menos en cuestión de dirección artística creo que este juego pinta para ir bastante bien, no sé qué opinan ustedes. En general, todos estos elementos, tanto las puertas, los pasillos, así como las torres de carga, creo que de verdad se asemejan bastante a lo que era el estilo antiguo, pero obviamente con este toque moderno de Halo Infinite 2021. Todo este mapa de fragmentación en verdad me refleja algunos mapas clásicos, pero definitivamente se nota que está hecho para este nuevo Halo. igualmente creo que esto ya lo había mencionado antes, pero a mi consideración, creo que en definitiva este juego se ve mucho mejor obviamente que su antecesor. Desde la fauna local, los animalitos, las explosiones, así como en general todo lo que está en el ambiente. Prácticamente el mapa de fragmentación fue una simple probada de lo que va a ser Victim Battle, no sabemos exactamente cuántos mapas de este estilo va a ser, pero podemos asumir que van a ser más o menos similares en términos de gameplay. Es decir, que seguramente en cada partida tengamos Pelicans o incluso hasta puede ser que algún otro vehículo que nos venga a dejar todo tipo de cosas, desde tanques hasta armas. Bueno, en realidad esta última parte pues me la estoy inventando un poco, o sea a lo mejor no en todos los mapas pasa esto, pero bueno, viendo esta dinámica seguramente que siempre vamos a tener algo como Pelicans, o a lo mejor me lo invento, pueden ser Phantoms, no creo, pero bueno. Ah, y ahora sí, hablando del tema de los Pelicans que te vienen a dejar los vehículos, tengo unos cuantos comentarios que hacer. Y es que esta dinámica me ha parecido bastante interesante, la verdad es que cambia por completo el concepto de tomar vehículos en una partida como esta. Estamos muy acostumbrados a que normalmente en cada partida que encontramos en Victim Battle en juegos anteriores, pues normalmente los vehículos pesados siempre están desde el inicio, en esta ocasión no. De hecho al inicio no había entendido por completo cómo era esto de los vehículos con los Pelicans, creía que simplemente ya estaban ahí, pero no. Por lo general durante el transcurso de toda la partida los Pelicans siempre y casi siempre traen vehículos menores, tales como Ghosts y Warthog, básicamente una y otra vez. En ese aspecto era un poco extraño no encontrar Scorpions, Wasps o hasta Banshees que se supone que también iban a estar. Eventualmente en el mapa pueden estar, pero no siempre es al inicio, y esto causó un poco de confusión, porque daba a entender que era casi cuestión de suerte de que te tocara uno de estos vehículos. Pero por lo que pude notar es que en realidad en este mapa y en la modalidad nueva de Victim Battle, los vehículos más fuertes van a ir llegando paulatinamente, es decir, conforme avanza la partida. Y lo que descubrí es que básicamente tanto Banshees, Scorpions y demás, que fueron los vehículos que estuvieron disponibles en esta beta, iban llegando prácticamente al final de la partida. Esto cambia por completo todo, ya que ningún jugador tendrá disponible este tipo de vehículos hasta pasado más de la mitad de la partida prácticamente. No sé si por ahí haya algún otro patrón, pero esto fue lo que yo me di cuenta, de que prácticamente los vehículos buenos, los chidos, van llegando casi al final de la partida. Y eso tienes que tener suerte en agarrarlos porque prácticamente llega uno de cada lado. Es decir, llega un Wasp, alguien lo toma, lo destruyen y tiene que tardar un poquito en lo que vuelva a dejar otro similar o uno diferente. Por esta razón mucha gente no pudo probar en su mayoría este tipo de vehículos, no siempre podía ser capaz de tomarlos. De hecho, en mi caso solamente pude tomar el Wasp unas dos veces, el Banshee igual unas dos o tres veces y el Scorpion creo que es solo una vez y prácticamente el Scorpion no me duró absolutamente nada. Los demás vehículos no se encontraban disponibles en esta prueba, no estaba el Great ni tampoco estaba el Motobrute o la Chopper. También hablando de este tema de los vehículos, hay algunas personas que se han quejado de su durabilidad, alegando que prácticamente los vehículos no duran mucho. Y la verdad, bueno, no puedo confirmarlo del todo porque es verdad que a mí me destruyeron muy rápido, pero esto puede deberse a diversos factores. Por esta misma razón no sé si puedo hablar mucho respecto de los vehículos, a mí me parece que la durabilidad es muy similar a los anteriores, pero debido a la gran cantidad de armas nuevas que hay y también su poder, creo que es relativamente fácil que te destruyan, por supuesto. Además, claro, hay una cuestión que tomé en cuenta y es que la gente que suele tener los ganchos equipados, podría fácilmente quitarte el vehículo o destruirlo. Porque antes, alguien que no tenía un gancho, pues le costaba algo de trabajo acercarse a alguien con un tanque. Pero ahora, si tú tienes un gancho, avistas a alguien con un tanque, con un banshee, y tienes un poco de puntería, pues básicamente se lo puedes robar muy fácil, o bien puedes ir hacia el tanque, subirte, arrojar una granada y pues listo. Entonces, es verdad que ahora quizá algunos vehículos, su durabilidad está algo comprometida, no sabría decirlo al 100%, pero no sé, siento que esta dinámica puede ir cambiando con el pasar del tiempo y sobre todo cuando salga el juego. Además de que no hemos visto todos los modos, no sabemos si va a haber variantes hasta el momento que yo sepa, no lo han dicho completamente. Si llegan a haber variantes, pues bueno, yo creo que esto explicaría más o menos por qué los vehículos básicos, pues bueno, resisten lo típico. Pero sí, es curioso cómo fue esa experiencia de los vehículos. Prácticamente era el azar, el hecho de que pudieras tomar uno de ellos, o bien esperarte casi casi hasta el final de la partida, o bueno, ya que hubiera pasado bastante tiempo para poder tomar uno de ellos y eso si tenías suerte. La IA, por supuesto, te avisa si llega algo, te avisa si llegan suministros, si llegan nuevos vehículos. Y la verdad es que lo de la IA también hace comentarios interesantes, me recuerda mucho a esto del paquete de voces de Halo 5, pero bueno, esto de las IA creo yo que lo hace de una manera más divertida. Es prácticamente como tener a una Lexa, a una Siri, pero bueno, acompañándote toda la partida. También está el tema del hackeo de puertas en este mapa. No sé si esto sea exclusivo de este mapa, pero es una mecánica interesante en general. Tienes que quedarte ahí bastante tiempo en lo que se abre la puerta para poder acceder a armas poderosas. Nuevamente, esto es algo que cambia completamente la jugada, porque normalmente los mapas anteriores de Victim Battle de otros juegos, pues ahora sí que el primero que llegue al arma poderosa se la queda. Aquí también todavía sigue pasando porque ocasionalmente caen armas del cielo, es decir, una que otra lanzacohetes, un martillo brut por ahí, y pues sí, cualquiera que lo vea se lo puede tomar. Pero aquí también tienes esa cuestión de, hay una cámara de los secretos, donde pones a tu IA a hackearla, y bueno, si logras abrirla, pues podrás acceder a un arma que esté ahí. Por lo general estaba, creo que el martillo o el sniper, si no me equivoco. En fin, cositas que hacen que este Victim vaya cambiando un poco con respecto a los anteriores, como se pueden dar cuenta. Bueno, quienes jugaron este mapa en general el fin de semana ya se habrán dado cuenta, ya podrán sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, ¿qué es lo que ustedes opinan acerca de este tema de los vehículos, de los Pelicans? Definitivamente que esto cambia bastante la temática de agarrar vehículos, al menos en este modo. No por eso quiero decir que sea menos divertido, claro que no. Y como les dije hace un momento, muy seguramente este tipo de características pueden ir variando con el pasar del tiempo, porque seguramente la gente va a quejarse de algo, y bueno, eventualmente 343 va a tener que ir cambiando, modificando, nerfeando o bufando cierto tipo de armas o vehículos para que estos, bueno, vayan cambiando el modo de juego y todo sea totalmente renovado. Yo sigo pensando que muy probablemente puede haber una que otra variante similar a lo que fue en Halo 5. Seguramente que tendremos también modos tiroteo, también no creo que eso esté descartado. Es un modo que simplemente le va bastante bien a cualquier Halo, sobre todo uno moderno. Y bueno, falta cantidad de modos por ver que seguramente van a estar, pero que bueno, no han dicho absolutamente nada. Dígase infección, probablemente vuelva a Super Fiesta, el tiroteo que ya les mencioné. Y todavía está muy en duda si de casualidad va a haber algún modo nuevo especial, como supuestamente se había llegado a filtrar en algunas ocasiones. No está para nada confirmado. Pero bueno, ya hemos dicho mucho al respecto. ¿Quién sabe si sí? ¿Quién sabe si no? A lo mejor para la primera season van a darle toda su atención a lo que es Victim Battle. Y si por casualidad en esos meses que quedan llegan a sacar otro mapa más a la luz, pues bueno, podemos examinarlo a ver si va a ser un poco diferente o va a ser una dinámica muy similar. Pero bueno amigos, díganme ustedes qué les pareció esta prueba del fin de semana. ¿Qué les pareció el mapa de fragmentación? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mi parecer está bastante bien. Me gustó el tema de las torres Forerunner. El nuevo modo de control total no está nada mal. Se me hace más divertido de hecho que Fortalezas. Solamente que creo yo que me gustaría ver muchos más mapas de Victim Battle como para tener un mejor panorama y ver cuál sería mucho más épico. Pero bueno, esto es lo que hay con respecto a la experiencia que tuve aquí en Victim Battle. Siento que se me están pasando alguno que otro detalle. Espero que no sea nada importante, pero si lo recuerdo en el transcurso de esta grabación, pues bueno, se los iré diciendo. Vamos a pasar rápidamente a lo poco que se ha filtrado en general durante esta prueba. Porque vaya, desde que fue el fin de semana antepasado, bueno, ya se filtraron muchísimas cosas que, bueno, por lo que yo entiendo, pudieron haber sido un poco intencional. O quizás simplemente el 343 ya le dio igual. Porque bueno, se filtraron este modo de personalizadas y demás que nos hacía dar un panorama más amplio de armas que ni siquiera estuvieron oficialmente en esta prueba. Como el SPA de energía, el Hydra y demás. 343 simplemente no dijo nada, yo creo que debe haber dicho, ¿saben qué? Pues ya, no pasa nada, ya déjenlo así. O tal vez fue intencional, uno nunca sabe. Después de todo, no hicieron nada por corregirlo. Pero bueno, aunado a esto, no sé cómo, pero hubo algunas personas que incluso lograron acceder a una parte del modo Force. Lograron probar incluso el Great, la Moto Brut también. Y por ahí también siguieron saliendo algunas cuantas filtraciones sobre nuevos cosméticos y cosas que vamos a ver en Halo Infinite. Que de hecho, en el video anterior puse esta miniatura que es un concepto de un fan de una madura Spartan de Halo Infinite. Pues irónicamente, se sigue encontrando contenido al respecto. Y de hecho, alguien sí encontró que va a haber un agitamento que, pues bueno, va a ser medio similar a esta imagen que yo ya había puesto. Estas como orejas de gato. No es lo mismo, pero es bastante similar. Y en general sigue saliendo más y más contenido. Que bueno, obviamente vamos a tener estas navidades. Prácticamente esto ya está demasiado cerca, amigos. Están cerca de resolver este crimen que casi puedo saborearlo. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Y ahora qué sigue? ¿Habrá una siguiente prueba todavía? ¿Habrá una tercera? Pues la verdad es que no lo sabemos. Tendremos que esperar a ver qué dicen este mes. Con suerte, podría haber una tercera y última prueba. Aunque no lo sé, a mi juicio, considero que ya con lo que hemos visto hasta el momento, tenemos el panorama suficiente para saber de qué va a ser este multiplayer. Cómo se va a jugar, cómo se va a sentir. Aunque nada, ya hemos visto todas las armas, todos los mapas. Creo yo que fue lo suficiente como para darte un buen veredicto. Eso sí, todavía pueden sorprender con cosas nuevas, ¿eh? No me cierro a eso. Pero no sé, ustedes ven factible que pueda haber una tercera y última prueba. Si llega a haber una más, yo creo que ya sería la última, la última. Todavía queda todo octubre y todo noviembre, por lo que no lo sé, quizás sí, quizás no. Lo que sí es seguro es que muy probablemente pronto veamos más avances, ahora sí finalmente, de la campaña. Porque ya el juego prácticamente se va a estrenar. Y bueno, es factible pensar que va a haber un siguiente trailer, pero esta vez enfocado más a la campaña por términos de marketing y publicidad. Así que haya o no otra prueba, seguramente que por lo tanto tendremos más revelaciones este octubre con el Insight respectivo. Lo que queda de noviembre, que ya en noviembre van a salir las consolas de edición especial de Halo Infinite. Y poco más, sinceramente no sabría qué más profetizar aquí. No sé con qué más nos van a sorprender, seguramente que van a seguir saliendo filtraciones. Pero bueno, estaremos al pendiente de ellas cuando vayan llegando. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les pareció esta beta? ¿Esta prueba? ¿Participaron? ¿No participaron? Díganme aquí abajito su opinión de qué les pareció. ¿Qué les parecen las armas? ¿Consideran que están bien? ¿Les gusta el nuevo rifle de asalto o no les gusta? Yo siento que las armas suenan bastante potentes. Me gusta por ejemplo el efecto de sonido que tiene ahora el Sniper. Ah, un detalle por ejemplo también es la nueva pistola de energía. Bueno, la pistola de plasma. Que básicamente ahora le han quitado esta característica del PM. Que bueno, esta característica se la habían puesto creo que en Halo 5, pero le iba bastante bien. Y ahorita pues ya se la han quitado. De hecho, a mi consideración creo que esto hizo que esta arma casi casi, al menos en Victim Battle. Dejara de ser usada en su totalidad. Porque es mucho más fácil inhabilitar un vehículo con las granadas eléctricas. Que pues con esta pistola. Aunque sigue funcionando para quitar escudos de Spartan. Pero pues no sé, no todo el mundo la usa. Entonces por ejemplo ahí tenemos un detalle de un arma. Que podría verse un poco más impactada en ese aspecto. Y poco más, las armas Brut me han gustado bastante. Veo que tienen una predilección por armas eléctricas o algo así. Vamos a ver cómo se comportan en la campaña. Si de casualidad llegan a salir más armas. Porque nos faltan por ver todavía mucho más armas creo yo. Y bueno, todavía pueden sorprendernos un poco supongo. Y pues nada amigos, hasta aquí este video. Si no se me está pasando un detalle importante. Pues estaremos al pendiente de lo próximo que salga. A ver si con suerte será algo interesante. Y bueno, yo los estaré viendo en esos próximos videos. Espero aquí abajito sus comentarios. Y nos vemos en un siguiente video o gameplay de lo que sea. En la semana yo creo que les estaré subiendo algunos clips. O cosas que he grabado durante esta beta. Clips divertidos. Así que bueno, espero ahí si les guste. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.